que hay tenes arriba los fps ya están habilitados los gráficos altos que son exactamente iguales que los gráficos medios así que no te vueles la cabeza felicitaciones a la gente que ha obtenido un móvil nuevo que estuvimos hablando mucho se habla más en twitchy de war robot que de cosas ya están neneando, igual que nenearon con el escorpión están neneando con el Orochi Kurnekova que es lo que esperaba que te van a poner algo fácil para que lo mate no señor, mira el Hellburner mira el Hellburner, una espectacularidad ay, por qué no se pone una bluetooth yo no tengo Hellburner poneme música, only night sale Fevnireme K2 con no sé qué cosa te aviso, tengo que terminar una gilada no sé si llego vivo vos avísame crack, está lista en vivo en grabado bueno, escuchá, estamos bueno, no voy a decir nada la gente que se pasó para Twitch y para pispiar un rato allá están que arden están todos felices y contentos sean suscriptos este no se cae vamos a matar a hay un truco para volar por ahí abajo, yo ya se los mostré me metí con el ojo, se mató porque sabe que vengo yo ah no, lo mataron con Magnitar bueno, tiro allá que es un carnaje es un carnaje es un carnaje con Zeus porque él quiere cargar la onda vital de mierda esta la onda vital chao, va a ser culia no le voy a disparar a la gente para que sepa que estoy por acá aunque el tipo puede respawnear ay, cagamos ay, 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 ay me la pusieron, me paralizaron qué puede suceder arriba le puse los FPS para que vean cómo va por más que te diga que andas a 30 por más que te diga que andas a 20 no es cierto ahí está los FPS para que los tengan en cuenta arriba chiquititos lo vas a ver cuántas armas tiene la distancia de lo que equivale el coso 300 metros la ácida ay, Dios vamos a reventarlo con la explosión pega linda la ácida, eh me parece que el shellcito yo ya les dije que el shell me gusta tengo para ganar la nueva skin del shell pero como es un shell especial me meto la skin en el centro del orto básicamente lo vamos a empujar a mi compañero acá si es posible no puedo mire el salto que metió por eso forma parte del hangar irrefutable el Ares y el pitón se está haciendo un lugar, eh el pitón la velocidad ya lo vamos a usar la velocidad que tiene el pitón es una locura 300 metros, Federico disparo para que se me cargue la gilada tírame, papi tírame, tírame 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 mira, mira mira cómo lo boludeo lo boludeo para qué para que se acerque y lo haga explotar yo ay, no no vale eso no vale, ayuda mira que te mira que te pego, eh mira que te ay, no, me la ponen es un bebé todavía es un bebecito un bebecito un shellcito un shellcito pero ojo, eh un bebé hartante, eh un bebé que te la puede poner un bebé que se la se la banca al bebé, eh de atrás me la tiran de atrás me tiran qué maestro boludeo el shell al nivel 6 lo tengo el chico nivel 6 nada de mecadona de pelotude sale motomel atención eh veo hibridaciones me gusta esto que pasa en Warrobot pero son hibridaciones a nivel de hangar a eso me refiero a nivel de hangar y de hibridación mira lo que sale esa araña espectacular me acuerdo de esa época y tiene el drone curador me gusta porque es un robot que todos lo hicimos en la carrera pero no tuvimos tiempo de utilizarlo y ahora como vienen las cosas es un robot obsoleto discúlpenme que lo diga pero es un robot obsoleto así que yo estoy armando un hangarcito ya lo van a ver se los voy a mostrar un poquito pero estoy armando el hangar legendario chicos este hangar irrefutable que me faltan me faltan algunos bots me parece pero el hangar irrefutable no lo tengo MK2 pero ya tengo el Ares y ya tengo el Leche ya tengo el Ares ya tengo el Leche Fafnir Fenrir puede ser y Fafnir tengo unas ideas mira pero ya te voy a mostrar el hangar que yo sé que que van a ir todos a decir Fien Federico al fin vuelve bueno ya te voy a mostrar ya te voy a mostrar estuve haciendo varias kills lindo el mapa de la luna para probarlo ay cagamos attacker vitel upitel 600 metros adiós estoy fuera de tu rango perra caíste y ahí cagaste ahí cagaste ahora te hago tiki una dos y me descuendo nadie me cura nadie cura sniper shot MK3 o sea que esa esa papuda vieja tira eh me voy a suicidar antes de que me mate este por supuesto toma hit adiós Peach me mataron en el aire pero si yo en el aire sigo siendo invisible bueno mira lo que va el pitón mira lo que va el pitón querés correr una carrera mira no tiene no tiene nitro unit disculpame como va el tipo este no tiene nitro unit no sé de más te digo lo que sí mira la cantidad de escudo que tiene yo con este tipo me falta una una scorcher eh me falta una scorcher pero tranquilo mira como me voy a exponer 74.000 de vida de escudo mira mira lo que vamos a hacer aprende a caer en el caño no sé por qué no me dio el aquí tomen perras fire in the hole mira dale tígame tígame ah no me bajó no para que son titanes son armas alfabeta para hijo de puta listo me meto acá no bueno no era esto lo que le quería mostrar bueno se cagaron qué les pasó por qué se asustaron no Federico no bien no era esto no importa bueno eh hi Lincoln ho uy que me están mandando oh ya me manda deja el pedo yo pongo grabar y todo el mundo quiere comunicarse conmigo hasta recién nadie mandaba video nadie mandaba foto nadie ponía plata me hacía un giro nada no ahora todo el mundo qué bárbaro loco un segundo mira otro le pasó lo mismo que a mí ay ok me tengo que esconder básicamente se juega así este juego escondiéndote como una perra ya ahora les voy a mostrar el hangar en serio el hangar que todos quieren volver a ver y va a tener que amoldarse a las nuevas cosas que la verdad no abandoname la batalla chao a la bosta bueno escuché esto hangares hangar a 5 creo el culo teinco no no es este si es este mira sale raven espectra y kurnekova estaba el megalodón orochi acá echando moco porque en realidad acaba el orochi original el original y el verdadero no el megalodón la verga este va ya están viendo las combinadas ustedes ojen aquel hangar y ya están viendo el experimento que yo estaba intentando hacer que yo estaba intentando hacer no vamos a poner el orochi pasa que el orochi ve mire el orochi arma le saque le saque vamos a meterle cualquier cosa dame futurist y núcleon a la verga chao a la pinonga bueno va a salir este este team no puta no voy a ponerme a pasar los módulos porque yo lo que hago es pasar módulo 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 raven vortex afit spectra vortex orochi con esa mierda strider y el legendario butch y atrás lo tenemos al charanga bueno orochi kurnekova no sale espectra no sale raven si con the age no porque porque me tocas este mapa de mierda siempre correte no tiene módulos nada así que estos son bien vieja escuela como les encanta decir eso claro parece que acá la gente dice vieja escuela y parece que sos un oh un conocedor vieja escuela viste son esas palabras que vos decís otorrino y vos ya sos un experto vieja escuela oh porque tiene un mensaje oculto que los que lo entienden vieja escuela si no sean tan putos colea hablen bien vieja escuela adónde adónde qué es lo que marca qué hito marca vieja nueva ay dios mío córrete mira la sombra esta de qué gráfico alto me habla no te quiero mostrar steam no te quiero mostrar steam te dejé allá arriba como te digo los fps de golpe bajo 14 vos te das cuenta tu ojo lo ve ay no porque es vieja escuela hola señor que os quiero un afig mk2 pareciera que no lo afecto para nada mi disparo no tengo shell breaker no tengo nada vamos a ver si podemos en 3 2 1 hacer el tiro de la muerte no dispare el pedo hay que tener mucho cuidado porque estos robots no tienen invisibilidad no tienen escudo no tienen absolutamente nada más que el tamaño de sus huevos un shell con invisibilidad básicamente no le hice nada ni siquiera se inmutó la vida ni siquiera un puntito vamos a hacer una habilidad legendaria es disparar saltar bueno no no parece que no le hago daño parece que no lo afecto en nada ya me van sacando me van sacando vida desde me están tirando por de todos lados a ver no 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 es imposible aparte las armas boludo bien se elevó algo allá vamos a dispararle le saqué bastante escudo pero este es un pitón me parece ay era un templado diferenciado bueno le bajé el escudo mis compañeros hacen algo me curo un poquito complicado matar a los pitones a ver un disparo templado diferenciado para acá supuestamente la habilidad del piloto del raven hace que te aumente 8 segundos después de que activaste la habilidad te aumenta no sé una cosa rebuscada mira el tipo se esconde ahí no le van a pegar mis armas un orbital bien un Loki no va a pasar por acá Loki uh lo hicieron bosta bueno me la están dando a mí templado diferenciado y me voy quédate enganchado ahí cagamos uh no me ve no me ve se fue hacia allá con su salto decí que no me la están poniendo templado diferenciado ahora sí salen para cualquier lado bueno Raven in the house baby bueno bueno ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿en serio? ¿quién sigue? tremendo lo que acabo de hacer esto no es cualquier cosa mira voy a saltar por aquí voy a cambiar la mira ay disparo disparo épico curva toros uy acá se la pongo me están tirando con esas mierdas ay dios vamos Raven kurneko va a la Orochi se la comió a la Orochi acá tengo a alguien que no tiene habilidad pero necesito un Jaoyun acá que no me ve no me ve el Jaoyun va a caer va a caer Jaoyun disparo me voy a la bosta dice poco y nada me están tirando con armas potencia ok o cojo tiro ahí casi nada me retiro hacia no hay un techo no me tiren que soy Jordano no me tiren boludo es el pirata que le rompí el orto entonces quiere bueno pero no sabe que hay una Orochi kurnekova con armas infinitas mira vale vos tenés que cargar y yo no la están no me importa tengo armas infinitas bueno Orochi también está un poco más avanzado para los tiempos que corren ya sale el espectro chicos por eso rugeo ah hay titanes ah hay titanes que tienen que probar que tienen que capturar la balicha bali vamos a tirarle los robots más que los titanes me he dado cuenta que cuando se enfríe el arma por más que vos le pegues todos los tiros no saca la misma cantidad de cosas es una mentira lo del enfriamiento del arma en realidad el arma deja de hacer su daño un tiempo después y esto o sea es peor que un arma común esto espectro de vórtex sale tira la verga che se desapareció que pasó nivel 9 la espectra para que no digan MK2 fe de que no sabes hacer nada con el MK2 desde cuando yo tuve MK2 desde cuando este MK2 lo hice con el sudor de mis bolas mira que bárbaro MK3 porque esta la levele ya al palo que te da eh un puto 20% 5% te da ni 20 5% Abel Orochi Kurnikova pirata de nuevo querés que te rompa el orto querés que te rompa el orto ah un Haoyun si te abre matado hago Haoyun y lo tengo pirata atrás toma a ese culo pirata pirata somos amigos pirata pirata somos amigos pirata gracias me la están tirando me están tirando con todo eh con orbital con hospital oh bueno 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 que más que más prueba quieren ya les he cerrado el orto ya no sé que orificio cerrarles boludo es que lo que es saber jugar con un bot boludo lo que es saber jugar con un bot mira este toma estos son botes que no es esa mierda que tenés voy arriba no le saqué nada me puede curar maestro gracias alguien que cura no como en cierto escuadrón que yo conozco que no te curan una mierda bueno tenemos una kill ahí paso miro para otro lado titanlayer pues haces esto te quiero ver te quiero ver son años son años mira que hijo de puta nos dieron vuelta con balizas ay no no una bosta de una bosta de esta Federico huye chao soporte orbital como dura el espectre deberían dejarme las armas no pueden ser tan putos toma te la tiré por arriba no me dio 98% pero ahí está pirata de nuevo me gusta que rompan el orto pirata lo tiene descocido toma tuqui poco y nada si hubiese tenido las otras dos también te la pongo no hay ataque orbital a ver pimba ataque orbital don't shoot se llama oh bueno 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 ah y yo no lo tengo cargado con las pilas no no señor yo no canje nada de eso para que no digan para que no digan se quieren comparar conmigo yo no cargué nada no canje nada no tengo la cargada rápida no tengo nada a mi me gusta jugar así porque eso me potencia hijo de puta toma jugar con todo claro jugar jugar como debe ser después ponerle todo lo que quiera pero proba tu habilidad en un entorno hostil probala primero mira este el risalto bueno que tenemos para sacar strider on the knee con big antes que se termine la partida a ver como anda este muchachito podemos atravesar todo el mapa corriente nadie va a sospechar que yo voy a hacer esto si este puto comete eso puto ole está a punto de ser morido está a punto de ser morido en 5 segundos no me tiren el ataque orbital me escape toma chorro abrí la boca ahhh no me atacan entre dos me debería dar vergüenza debería dar vergüenza no tienen honor no tienen honor sale Butch Kurnekova no tienen honor ustedes tienen que arrepentir lo que dicen vean y pirata como le gusta que se la pongan ay pirata lampone te agachas y te la ponen a ver pirata escondido para que vas a que se titan que es roger para esconder tiene miedo el Butch le tiene miedo el Butch ay mami querido volve al jardín le tiene miedo al Butch pobrecito en serio díganle díganle que está en vivo bueno recompensa seguidme en todas las redes sociales que tengo todas las redes sociales te dije nos vemos el próximo chau paci chau